Qué tal amigos de COSTERWORDMX Ya empieza una temporada del terror Estamos a dos semanas, vamos a ver que nos podemos encontrar en Six Flags México A dos semanas del festival Por lo pronto anuncian sus nuevos planes anuales Del cual ya les subimos un video para que chequen todos los detalles Así que acompáñenos Y los globos de colores se han ido para tener unos globos rojos Y ya empieza aquí el terror en lo que es pueblo mexicano Con las calaveras amonitas Y el kiosco Y todavía continúa un poquito de la decoración del festival de los Ronytons O de primavera Las costillas regresan y también el altar Y las calaveras también regresan Frida Kahlo está de vuelta Pues ya prácticamente estamos a semana y media del festival Y ya se ve todo el ambiente de todas las decoraciones Y aquí está otra vez las calacas monumentales Que son tradicionales en Six Flags México El día de hoy sacaron un nuevo menú para los tacos Vamos a ver si son válidos Se supone que sí Vamos a gasturar este menú De jacaranda taquería de Six Flags Y después de casi una hora se logró la torta de pastor Hay problemas con el sistema por ser los primeros días Pero mencionan que si va a estar incluida los próximos días Y esperan que se solucione Ojalá que así sea Y muchas gracias al chico de atención agentes que nos pudo solucionar No era el único Fuimos como tres personas Entonces Qué bueno que se solucione Y qué bueno que incluyan nuevos alimentos Y aquí es como continúa la decoración en pueblo mexicano Esa torta de pastor estuvo muy buena Realmente es una gran adición Y pues si no tienen plan de alimentos Recomiendo comprarlo junto con el nuevo pase El Platinum como les comenté Definitivamente ya ha mejorado mucho Por ejemplo en bebidas Igual ya tienen Fusty Hubo un año completito o como dos que no tenían Y pues por eso es que hubo un poco de hate hacia el parque Porque pues no había bebidas No había servicio Quitaban alimentos Pero esto empieza a cambiar afortunadamente Y pues ahora sí Lo recomiendo ampliamente El pase es un poco caro Sí Vale la pena Si vienen más de 12 veces Una vez al mes Lo vale completamente Vamos a ver qué más encontramos En esta visita a Six Flags México Este fin y el siguiente El parque cierra a las 9 Y hay shows Como Nación Pop y Rock Generation Además de el Dreamland en Teatro Mexicano Ahí al fondo podemos ver Que están haciendo mantenimiento A lo mejor a lo que es el carrusel Y los Photo Opportunity no podían faltar Ya están aquí Igual hay unos alebrijes bastante bonitos En esta área de Pueblo Vaquero Y en este spot de Le Mans O donde era Le Mans Se confirma Fobias Esta es la atracción que va a estar en este spot En Pueblo Vaquero de igual forma se ven Pues ya un poco de las calacas monumentales Es como de pirata de hecho Temática del barque Un vaquero Y aquí se ve un Pues un barco Un barco vaquero Fantasma El grande volador a lo mejor Y una criatura Será el monstruo del lago Ness O que creen que sea Que sea bonito Esta es la decoración de Pueblo Vaquero Y me gusta mucho Digo a pesar de que no es como que un Pues un mar vaquero Pero está bonito sinceramente Medusa menciona 5 minutos Vamos a ver si es cierto Ojalá que sí Y actualmente Medusa tiene 2 trenes operando Lo cual se me hace bastante bien Para un día en el cual En teoría no iba a haber gente Pero creo que funcionó su Día de agradecimiento a las Fuerzas Armadas Y hubo un poco más de gente Bueno al menos el estacionamiento Está un poco más lleno Pero me gusta que esté operando Con 2 trenes Y vean No hay gente Esta es la cantidad de gente Que hay actualmente Esta es la cantidad de gente Que hay actualmente Entonces pues es caminando Básicamente Pero Siguen operando los 2 trenes Y bajamos de Medusa Speed Coaster Bastante bien y súper rápido Ahora Muchos preguntan ¿Cómo te subes con lentes a la montaña rusa? Es por esto Es un sujetador de lentes En este caso es de Cedar Point Pero Six Flags la cadena vende En México aún no llegan Pero pues ojalá pronto lleguen Si a alguien le interesa Estoy vendiendo unos 4 que me quedan por ahí Nuevos En 150 Contáctenme por el inbox de la página de Facebook Para poder entregarles En Six Flags México sin problema Y vamos a ver ahora Pues que igual aquí ya está Lo de la prisión Ya está incluso confirmado el cartelito Déjame ver la vuelta Ahí está el cartelito de la prisión En la cual se confirma esta ubicación La cual pues Creo que era obvio que regresaba por acá Vamos a ver que más nos encontramos en esta visita En cuanto a novedades En cuanto a servicio al cliente Que ha mejorado Hasta ahorita bastante bien la verdad Me gusta mucho como está Evolucionando el parque Con los nuevos planes de alimentos La operativa hoy es muy buena Y pues igual ya empieza a verse mucho De lo que va a haber en el festival del terror En esta zona aún siguen Las bardas de construcción Pero recordemos que si va a haber Buffes Para niños Y de hecho pues ya Volvieron Un poco los fantasmas En esta zona infantil De igual forma Aquí hice un poco de las mejoras Pintura nueva para atracciones No todas Solo las que lo requieran Pues esta si la pedía gritos Entonces también está Esa mejora que ha habido En los parques Bueno en Six Flags México En el último año Creo que eso si se vio O sea Mejoras en cuanto a Pintura y todo eso Si se vio desde hace Pues como cuatro meses Pero pues también ya en operativa Ya se ve la mejora Licántropos pues Regresa como licántropos Que igual yo creo que era un poco obvio Vamos a ver que más nos encontramos De este lado del parque De este lado ya aumentaron la temática No sé si están foquitos O sea algo reflejante Pero está bastante padre Esos ojos Y aún no ponen el letrero De que vaya a ser ¿Será mazmorras? ¿Qué opinan? Oh Ok Con razón lo pintaron esta parte Van a poner Una pared falsa Ok 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 me gusta me gusta Quedan perdonados Por el comentario que hice De que les faltó Presupuesto Definitivamente Al contrario Y de este lado se ve que va a ser La Zona Q Eh Parecen Si son de metal Pero se quedan de madera La Zona Q Para poder acceder A esta atracción Y de este lado Ya se empieza a ver Un poco de temática Lo que parece ser Un helicóptero En la zona donde Antes estaban los payasos Que pues yo creo Que no vuelven Vamos a ver con que nos sorprenden En esta zona del terror Igual al final de este pasillo Se ve lo que parece ser Un alien a lo mejor ¿Qué creen que sea? Atrapada Atrapada Y aquí en Crazy Sanity se ve Parece un huevo Pero con un templete No se que creo que sea Se ve interesante Si es un templete Y tiene forma de huevo Me gusta me gusta Y aquí se puede ver Lo que posiblemente sea parte De el desfile Que opinan Si parece no? Como una reja Un regado Radioactivo Se ve chido Y de este lado al parecer Ya mejoraron un poco Las terrañas tripofóbicas Ya no se ven tripofóbicas Me gustan Ya no se ven agujeros Nada más se veía Un poquito más Y mejor rasgado ¿Qué opinan? Hotel Siniestre De igual forma se confirma En su locación Del año pasado En cuanto a filas Aquí por ejemplo en Joker Unos 20 minutos El día de hoy 25 máximo Y de este lado Igual empieza ya A haber temática Me gusta bastante Creo que coincide con la entrada Polinesio Algunas Calaveras Cráneos Y un Quetzalcó Bien bonito Que yo creo que van a pintar Digo si se ve chido Pero yo creo que van a Ponerle colores brillantes Está muy chido Me gusta Otra Cráneo Aquí al frente Igual No se si ya pintado O sin pintar Y esto es la zona De Polinesio Y una piña Vean la piña Ok, no se ve bueno Y al caer la noche Se ve que ya también Las luces Cambiaron de color Y de este lado Se aprecian más Las lámparas Color rojo Esta es la zona Más terrorífica Al menos en iluminación Del parque Se lleva Superman De igual forma Este túnel fue pintado O rehabilitado En estas fechas Como parte de las mejoras En cuanto a Justice League Le quitaron el 3D Pero le aumentaron los efectos Así como la calidad de imagen Entonces igual Fue una mejora Que tuvo esta atracción La cual ya estaba Un poco descuidada El Batimóvil Se ve rojo también Y también están rojos Son tan paraditos Ahí en Supergirl La parte final del recorrido Seguramente algún error Con el permisivo De que baje Pero pues Se soluciona rápidamente Vamos a Batman A ver como nos encontramos La parte de atrás De los contenedores Que definitivamente Fobias no va a ser ahí Vamos a ver que puede ser En cuanto a trenes Únicamente tiene un tren operando Porque El otro está En mantenimiento mayor Está ahí atrasito Yo creo que preparándose Para Festival del Terror Superman tiene dos trenes operando Bastante bien Y respecto a la zona de contenedores Realmente no se ve algo específico O que estén trabajando En algo específico Vamos a ver si nos sorprenden O si ese espacio Ya no se ocupa Pensaba que iba a ser Fobias Pero definitivamente Fobias no va a ser Y aquí también se ve un poco De la parte roja Ya funciona de nuevo Supergirl De hecho fue súper rápido Ya dio un ciclo de prueba Y todo Y ya está operando de nueva cuenta Y de este lado de Hollywood Ya también se empiezan a ver Los foquitos rojos Parecen naranjas en el video Pero son rojos ¿Qué les parece? Y de igual forma Y de igual forma Los foquitos de Polinesio También se empiezan a ver Rojos Por cierto A ver si alguien recuerda Según yo Estos focos Antes como que Parpadeaban Como si fuera Pues fuego ¿Alguien recuerda eso? Es mi imaginación Si saben la respuesta Pónganlo en los comentarios Y de este lado Las telarañas Son de colores Y para sacar la hamburguesa De cena De Johnny Rockets Sin ningún problema Ya está cargada en sistema Entonces esta funciona Sin problemas De igual forma El refill Sigue siendo válido Como siempre ha sido Para los que preguntan Si ya quitaron El refill de membresía Para nada Todos los beneficios de membresía Siguen tal cual E incluso Al parecer también Las casas del terror Así que Estén atentos Y hasta aquí dejamos Este video con Pues todo lo que hemos visto De novedades En Six Flags México Realmente Me gustó mucho Me gustó mucho esta visita Y esperen Porque igual vienen Más eventos Que tendremos un video De eso Más adelante Y vemos saliendo Nos encontramos con Esto ¿Qué tal? Sí Mucho rojo ¿No? Me gusta Me gusta Me gusta Y bueno Todavía hay que Despedirnos bien Porque tengo otros Anuncios que dar Más adelante Más abajito Vamos a ver Y bueno Y bueno Ahora sí nos despedimos De este parque Six Flags México Por el día de hoy 10 de 10 En verdad Ahora sí 10 de 10 Me sorprendió Me sorprendió Muchísimo Y algo de lo que mejor Me gustó Sin duda fue la comida O sea Mejoró bastante Los nuevos planes de alimentos Pero también Hay mejoras Por ejemplo En estacionamiento Ya tiene un poco Que pusieron estas maquinitas Y la nueva caseta Para validarlo Entonces está súper bien Aún no funciona O al menos aún no funciona Como debería Que te escanea la placa Y pues es un poco más rápido Incluso la salida Pero si es más rápido En cuanto al boleto anterior Que trabajaba como Dos segundos en leerlo Este es súper rápido Ahora ¿Qué falta por mejorar? Falta todavía Principalmente La aplicación La parte de tecnología Pues ya vemos que No es su fuerte Ahorita tuvimos problemas En la tarde Con lo de la primera comida Pero pues ya La segunda Sin problemas En la aplicación Está súper súper Desactualizada Falta mejorarla ahí Tanto el mapa Como la información Que tiene E incluso Habilitar la comida Vía aplicación Yo creo que Sería lo ideal Y pues también El flash pass Si habilitan Estas dos opciones Que son lo que falta Aquí en México Sin dudas Este parque No le pediría nada A los Estados Unidos Ya se está emparejando Mucho en políticas Faltan algunas Pero pues ya Poquito a poquito Estamos mejorando Y eso es lo importante Así que bueno Pues a partir de ahora Yo con esta visita Les puedo decir que Si recomiendo que vengan Que compren el plan anual Con alimentos Es un poco caro Alrededor de 4.600 pesos Sin exhibición Pero vale la pena Y pues pueden poner A 12 meses El pas anual Entonces ¿Por qué no? Ustedes cuéntenos ¿Qué te pareció esta visita? ¿Estás listo Para el festival de terror? Porque Six Flags Ya está listo Nos vemos en la siguiente Y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!